Bueno Gaby, la historia comenzó como en la décima edición, doblete tuyo, clasificación de argentinos. ¿Cuál fue la clave para este triunfo? La clave siempre es el grupo que trata de hacer las cosas bien. Hoy demostramos de nuevo un lindo fútbol, que es importante tratar de hacerlo. A veces las cosas no salen, pero bueno, hoy nos llevamos una victoria que es muy importante. Imagino que el juego, que esa propuesta ofensiva que pregona Gaby Milito, te favorece a vos como centro delantero del equipo para finalizar las jugadas. Sí, totalmente. Tenemos un juego muy trabajado, que a veces sale, a veces no. Pero bueno, así que seguimos trabajando, trataremos de seguir por este camino. Hoy nos llevamos una victoria importante y ya para prepararnos en el siguiente partido. Bueno, fueron semifinalistas dos veces de la Copa Argentina. Se viene una linda triple competencia en este semestre, se viene el debut en la Libertadores. ¿Cómo se preparan para tantos compromisos? No, siempre buscando ser protagonistas en las distintas juntas. Hoy nos llevamos una victoria muy importante, después ahora el lunes nos toca de nuevo poder por la Superliga. Así que, nada, lo tomamos muy seriamente y vamos a seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien.